¿En qué consiste la cirugía ecoguiada? La cirugía ecoguiada es una nueva forma de operar sin abrir. El cirujano utiliza el ecógrafo para identificar una estructura y con incisiones de 1 o 2 milímetros con un instrumental específico, pasa por debajo de la piel y de los tejidos viendo en todo momento su instrumental para no dañar nada y realiza la operación sin abrir, con una mínima agresión quirúrgica y con una recuperación mucho más rápida. ¿Cuáles son sus ventajas? Las principales ventajas de la cirugía ecoguiada es que como hacemos solo incisiones de 1 o 2 milímetros, no abrimos, no hay que dar puntos, la recuperación es muy rápida, apenas hay sangrado, no hay casi dolor y podemos hacer incluso operaciones a la vez de las dos manos o de los dos pies. Se hacen de forma ambulatoria, el paciente no ingresa y esto supone periodos de baja, muchas veces nulos o de muy poquitos días. Esto supone un enorme avance y por todo esto, pues el equipo médico de Avanfi ha sido reconocido por primera vez en la historia de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos con varias distinciones por nuestros trabajos y nuestras técnicas en cirugía ecoguiada ultra mínimamente invasiva. Desde Avanfi, desde Alpinion Medical Systems y desde la Asociación Española de Cirugía Ecoguiada os invitamos a participar en nuestros cursos de ecografía avanzada, de intervencionismo ecoguiado y para aquellas personas con más destreza o con aplicación quirúrgica, en nuestros cursos exclusivos e innovadores de cirugía ecoguiada ultra mínimamente invasiva. Lo que diferencia a nuestros cursos es la disponibilidad para cada dos alumnos de un ecógrafo o en los casos de intervencionismo ecoguiado, un cadáver y un ecógrafo para cada dos alumnos, con lo cual la práctica y el desarrollo de las prácticas es exhaustivo. ¡Gracias!